Desde el Congreso seguiremos defendiendo los remanentes mineros y el canon para Ancash. Tú me conoces, sabes que yo no te voy a fallar. Wilder sí trabaja por el desarrollo de Ancash. Solo puedes confiar en quien demuestra capacidad de trabajo permanente y compromiso por los más pobres. Este 10 de abril, marca la estrella. Escribe el uno por Wilder Calderón, un ancashino aguerrido como tú. Todos pedimos.